Nosotros somos los chicos de sexto grado, A, B y C, y estamos trabajando sobre el patrimonio cultural local. Nosotros hicimos visitas escolares, al Sporting, vinieron a darnos charlas distintas personas que saben sobre nuestro patrimonio. Por ejemplo, el correo, la municipalidad, el hospital, las escuelas. ¿Qué hay que hacer con el patrimonio? Hay que cuidarlos y mantenerlos. Antes no eran muy valorados, pero ahora los fueron arreglando y empezaron a tener más valor. También hay instituciones. Fiesta, por ejemplo, la del trigo. Estancias, el cristiano, la estancia Cañada Verde. Bueno, los chicos, primero se nos ofrece, a nosotros baja como una propuesta por parte de la directora, así que nosotros aceptamos. Y bueno, nos encontramos en una situación que uno mismo conoce, pero nunca estamos en profundidad del conocimiento de nuestros raíces. Así que bueno, fuimos recolectando información y por acá vamos a ver algunas imágenes que pudimos recolectar de gente que nos ayudó, como Silvia Suárez, Atilio Tondino, que fueron una de las personas que nos ayudaron a recolectar imágenes, sobre todo, que era lo que nos faltaba a nosotros, porque información tuvimos la oportunidad de sacar del libro Historias Populares Cordobesas, que es justamente de Villa Huidadora también. Los edificios, como así, como otras cosas, por ahí reflejan un poco la cultura, la identidad, el origen, ¿no?, de las sociedades. Sí, y como queríamos resaltar nosotros, cómo es tan importante nuestra historia, y todo lo que acarreamos nosotros, todo lo que tenemos como raíces, lo tenemos gracias a que otras personas lo dejan como herencia, y es justamente esto de patrimonio cultural. Y en esta oportunidad no solamente vimos edificios con sus inauguraciones, sus restauraciones y cambios de lugares, sino que también tuvimos la oportunidad de hablar sobre la fiesta provincial del trigo, que es una historia muy interesante, y también sobre el surgimiento de los clubes, que es algo muy concurrido por los chicos y que les interesa mucho. Otra de las cosas que pudimos ver, que te puedo mostrar, es que tuvimos la oportunidad de hablar y de tener testimonios vivos y escritos de familiares, en este caso es sobre la inundación que ocurrió en 1951, que fue uno de los legados que nos han quedado, que han quedado hasta huellas en algunas casas. El trabajo que han hecho los chicos de cuarto, quinto y sexto grado de la Escuela Bernardino fue el tema de la polinización. Todo comenzó porque un grupo de estudiantes había encontrado una abeja en el aula y quería matarla. Otro grupo defendió eso y habían dicho que eran polinizadores, por excelencia. Después de un debate, buscamos información, abordamos más el tema, que la polinización era cuando la abeja toma el polen de la planta, una vez que toma el polen de la planta lo transporta, incluso puede quedar en el cuerpo de la abeja algo de polen hacia otras flores, y así es como se produce el tema de la polinización. Bueno, habíamos visto los tipos de polinización, la natural, que estaba la hidrófila, que se transmite por el agua, la zoofila, que es transmitida a través de los animales, y la nemófila, que se transmitía a través del viento. Y bueno, llegamos a la conclusión... Venga, venga. Llegamos a la conclusión de que había que hacer con las abejas. No matarlas. No matarlas. ¿Y qué teníamos que hacer para no matarlas? Cuidarlas. 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 Para cuidarlas, ¿qué teníamos que hacer? La polinización. ¿Plantar qué? Flores. Flores. Mientras más haya cantidad de flores, las abejas más se van a poder alimentar.